¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de La Arboleda Sagrada. En este video del día de hoy seguiremos con nuestra serie donde estamos haciendo varios estudios más profundos dentro del libro de Mormón, con un enfoque específico en la doctrina y los principios que se encuentran en ese excelente libro. Bueno, estas clases van a la mano con las clases de Ven, Sígueme. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así sabrán cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Y les invito a que vean los otros videos que están disponibles en este momento aquí en el canal para poder disfrutar de varios temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros temas donde hacemos estudios dentro de las escrituras. Sigamos entonces con nuestra serie de los estudios sobre la doctrina y los principios dentro del libro de Mormón. Hermanos, antes de empezar, les recuerdo que pueden unirse ustedes a los grupos de Facebook Buscando la Arboleda Sagrada con Christopher Coleman, el grupo de WhatsApp o también pueden seguir la cuenta de X, es decir, la plataforma Twitter, para poder compartir sus videos favoritos con los demás. En Twitter pueden buscar arroba sagrada arboleda. Comencemos con la clase. Este es un estudio sobre la doctrina y los principios que encontramos en el libro de Mormón. En este video habrá un enfoque principal en lo que es el primer libro de Nefi, capítulo 14. El título de este video es No hay más que dos iglesias solamente, refiriéndose a la iglesia del Cordero y la del Diablo. Esta vez les comparto un estudio que hizo mi amigo Robert L. Millet, el mismo quien es el autor, si se acuerdan ustedes, del excelente libro Viviendo en la Hora Undécima, preparándonos para el regreso glorioso del Salvador. Les invito a que puedan ver esta serie del libro Viviendo en la Hora Undécima, que tiene 16 capítulos en este momento y al final de cuentas habrá 20 cuando se termine la serie. Ahora sí, empecemos con nuestro estudio de primer Nefi, capítulo 14. Hace algún tiempo estuve hablando ante un grupo combinado de cristianos evangélicos y santos de los últimos días en el sur de California. La reunión se llevó a cabo en una capilla de los santos de los últimos días. Después de que un asociado evangélico y yo hablamos sobre el gran valor de desarrollar amistades con personas de otras religiones, permitimos que la audiencia hiciera cualquier pregunta que pudiera tener. Entre las primeras preguntas que surgieron, estuvo la de un misionero de tiempo completo, que estaba sentado con su compañero en la primera fila. Dijo, Mi pregunta es para el hermano Millet. Luego procedió a preguntar lo siguiente. Si no recuerdo mal, el libro de Mormón afirma que en realidad solo hay dos iglesias. La iglesia del Cordero de Dios y la iglesia del diablo. Supongo que eso significa que nosotros, los santos, en los últimos días, somos la iglesia del Cordero de Dios y todas las demás iglesias son la iglesia del diablo. ¿Es eso correcto? Dice el hermano Millet. Hice una pausa momentánea y pensé en lo imprudente que era que el misionero hiciera tal comentario, especialmente cuando alrededor del 40% de los asistentes no eran miembros de nuestra iglesia. No era exactamente una manera de ganarse el cariño de la audiencia, especialmente de los hombres y mujeres que no eran de nuestra fe. Respondí, No, eso no es cierto. Luego intenté explicar cómo entender 1 Nefi, capítulo 14, versículo 10, que dice que no hay más que dos iglesias solamente. Jesús mismo enseñó en el viejo mundo que el que no está conmigo contra mí está y el que conmigo no recoge desparrama. Así dice Mateo, capítulo 12, versículo 30. Un episodio similar se encuentra en el Evangelio de Marcos. Leemos que le respondió Juan diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Así dijo la Escritura, dice la Escritura Marcos, capítulo 9, versículo 38 al 40. En una revelación moderna dada a José Smith, a Oliverio Cadry y a David Whitmer, Jesucristo habló de manera directa. Él dijo, No contendáis en contra de ninguna iglesia, a menos que sea la iglesia del diablo. Doctrina y convenios 18, versículo 20. Al ofrecer un comentario sobre este versículo, el élder B.H. Roberts enseñó, Entiendo que el mandato dado a Oliverio Cadry de no contender en contra de ninguna iglesia, a menos que sea la iglesia del diablo, significa que él contenderá contra el mal, contra la falsedad, contra todas las combinaciones de hombres malvados. Ellos constituyen la iglesia del diablo, el reino del mal, una federación de injusticia. Sin embargo, que se entienda que no necesariamente entramos en antagonismo con las diversas sectas del cristianismo como tales. En la medida en que hayan retenido fragmentos de la verdad cristiana, y cada una de ellas tiene alguna medida de verdad, hasta ese punto serán aceptables ante el Señor. Dondequiera que encontremos la verdad, ya sea que exista en forma completa o solo en fragmentos, reconocemos esa verdad como parte de esa sagrada verdad completa, de la cual la iglesia de Jesucristo es custodio. El elder Roberts enfatizó que nuestra relación con el mundo religioso no exige la denuncia de las iglesias sectarias como componentes de la iglesia del diablo. Todo lo que contribuye a la verdad y a la rectitud proviene de Dios. Constituye el reino de justicia, el imperio de Jehová, y, al menos en cierto sentido, constituye la iglesia de Cristo. Todo lo que constituye la mentira, porque la injusticia constituye el reino del mal, es la iglesia del diablo. Con el reino de justicia no tenemos ninguna guerra. Así explicó el elder B. H. Roberts en la Conferencia General del mes de abril de 1906. El hermano Millet sigue diciendo, Hace décadas se estaba dando una clase en BYU, en la que estudiábamos la segunda mitad del Nuevo Testamento, desde Hechos hasta Apocalipsis. Uno de los estudiantes dijo algo acerca de cómo aquellos que no son miembros de nuestra iglesia, realmente no pueden lograr mucho sin la plenitud del Evangelio y el don del Espíritu Santo. Recientemente, había terminado de leer la autobiografía de Billy Graham, considerado por muchos el mayor evangelista del siglo XX. Le respondí al joven, al hombre joven, que lo que había leído me había conmovido profundamente, y sentí que este sencillo predicador de Carolina del Norte había sido levantado por Dios para un propósito especial, ayudar a llevar muchas almas a Cristo. Entonces el hombre joven respondió, Bueno, si era tan buen hombre, ¿por qué no aceptó el Evangelio restaurado y se unió a la iglesia verdadera? Luego, parafraseé una declaración del élder Orson F. Whitney, del Corom de los Doce Apóstoles. Sus palabras exactas son, Por lo tanto, algunos son atraídos al redil, y reciben un testimonio de la verdad, mientras que otros permanecen sin convertirse. Las bellezas y glorias del Evangelio quedan temporalmente veladas de su vista, con un sabio propósito. El Señor les abrirá los ojos a su debido tiempo. Ahora, notemos este mensaje particularmente conmovedor. El élder Whitney sigue diciendo, Dios está usando a más de un pueblo para realizar su obra grande y maravillosa. Los santos en los últimos días no pueden hacerlo todo. Es demasiado vasta, demasiado arduo para un solo pueblo. El élder Whitney entonces declaró que no tenemos ningún problema con aquellos de otras religiones que aman al Señor. Él terminó diciendo, En cierto sentido, son nuestros socios. Ese cita excelente viene de la Conferencia General, también del mes de abril, pero del año 1928. El hermano Millet sigue escribiendo, En el año 2001, los estudiantes santos de los últimos días de Harvard y el MIT me invitaron a dirigirme a un grupo formado por miembros de nuestra iglesia, profesores y estudiantes interesados de otras tradiciones religiosas. Hice una presentación de 50 minutos sobre el Cristo de los santos en los últimos días. Siguió una sesión de preguntas y respuestas. Un miembro de la facultad hizo un comentario al comienzo de la sesión de preguntas y respuestas. Tengo preguntas para usted, pero, francamente, me resulta muy difícil tomar en serio a cualquier grupo religioso que descarte de plano 12,000 años de historia cristiana. Su pregunta me sorprendió en ese momento y todavía me persigue. Ha surgido en mi mente una serie de cuestiones. ¿Nosotros, como miembros de la iglesia de Jesucristo, de los santos en los últimos días, en verdad descartamos toda la historia cristiana como apóstata? ¿Es necesaria tal posición a la luz de la creencia en la restauración del Evangelio? ¿Es de verdad que las luces se apagaron en el año 100 después de Cristo y no se volvieron a encender hasta 1820? ¿Fue realmente este periodo de tiempo la edad oscura en el sentido de que hombres y mujeres no tuvieron ni disfrutaron de luz espiritual, de ninguna verdad sagrada, ni de manifestaciones divinas durante unos 17 siglos? Habiendo analizado la desaparición de la iglesia primitiva y de la llama de la fe cristiana que parpadeó y se atenuó, no apagada, no era una llama apagada, el presidente Boyd K. Packer declaró, Pero siempre, como lo había sido desde el principio, el Espíritu de Dios inspiró a las almas rectas. Tenemos una inmensa deuda con los protestantes y los reformadores antiguos que preservaron las Escrituras y las tradujeron. Ellos sabían que algo se había perdido y mantuvieron viva la llama lo mejor que pudieron, Esa cita del élder Packer en aquel tiempo viene de la Conferencia General del mes de abril del año 2000. Y así, en el sentido más amplio, sí, solo hay dos iglesias, las que eligen seguir a Dios y esforzarse por guardar sus mandamientos, y las que describe Nefi. Nefi dijo, Así dice el segundo libro de Nefi, Cada uno de nosotros estamos esencialmente en prueba para determinar de qué lado estamos, si somos amigos de Jesús o enemigos. Desde la perspectiva del libro de Mormón, no hay otras posibilidades. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro estudio para el día de hoy. Lo que hemos aprendido hoy es solo hay dos iglesias, la del Cordero y la del Diablo. O estamos con Jesucristo o estamos en contra de Él. Todas las iglesias tienen algo de la verdad, aunque solo existe una que la tiene en su plenitud. Esa es la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a la obra del Señor a avanzar? Piensen sobre esa pregunta. Espero que esta información que les he compartido les haya edificado y ayudado para ver mayores detalles de esta visión de Nefi y de las Sagradas Escrituras. Mientras él habla de las dos iglesias, ese pertenece todavía a la visión de Nefi que comenzó en el capítulo 11 hasta el capítulo 14 del libro de 1er Nefi. Mis queridos hermanos, con lo que les he compartido, díganme, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué piensan sobre la información y las enseñanzas que se han compartido? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir el video con los demás para que más personas puedan disfrutar de la doctrina compartida y el principio aprendido en este video. Inviten por favor a sus familiares y sus amigos que pueden venir al canal y a suscribirse para poder disfrutar del contenido. Déjenme un like aquí en el video y espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio de Jesucristo y en este caso específico lo que se encuentra en el libro de Mormón. Nos veremos para la próxima aquí en La Arboleda Sagrada. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén muy bien. Perdonen que no hice otros videos durante toda esa semana pasada. Tuve muchas cosas que hacer con respecto al trabajo. Estuve un poquito enfermito, entre otras cosas. Había bastante cosas que hacer. Voy a intentar mejorar esta semana que viene, pero por lo menos ya tienen su estudio aquí en el libro de Mormón para este día domingo. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Nos veremos. Gracias por todo. Nos vemos. Chao. Chao.